Que ellos se merecen para ver cómo trabajan, dejar el aplauso, porque aquí está el entrevero de trompa de 70. Entreverándose en este parque, en este colorido de tradición argentina. Así es, colorido de pelajes, tropilla antigua entablada que siempre atrás de la yegua, tragaste legua tras legua la flor de la caballada. En divinas pinceladas, moro, vallo, tostado, prefieren caerse muertos antes de aflojar cansados, porque... Así, señoras y señores, no llegaste al cielo porque no existen caminos, porque cada tropilla, cada tropillero sabe su distancia, sabe su camino y hoy te lo regalamos. Pero voy a hacer un silencio, vamos a parar el micrófono y vamos a dejar que los encerros suenen el campo de la quineteada. ¡Sin música! ¡Hagamos ver los encerros, muchachos! ¡Mirá los petillos donde andan ahí! ¡Mirá el chiquito, mirá el chiquito con los vallos, Jorge, que participó en la fiesta de talar! ¡Mirá este tos con penachos, los nuevos, los potros, los mansos, todos entreverados! ¡Ahí vemos a otro chiquilín con uno de los uno! ¡Qué lindo! Viviré esto en el Parque Creollo Ricardo Viralde, la fiesta nacional de la tradición. Y Pazuco camina con su caballo suelto. Este es el dibujo de Molina Campos. ¡Vamos, Pazuco, viejo, querido! Y le siguió, le siguió el caballo. Martín Flores, con un maniador en la cebo oscura. Carnito, viejo nomás, con los alazanes. Ariel, Ariel Aguielo, Ariel Morales, Santiago Orihuelo. ¡Listo! ¡Bueno! ¡Alto, dijo Jorge! ¡Pare, pare, pare, pare! Vayan parado y ponerme la huella, Chiqui. Ponerme la huella, el Rufino, para vayan... ¡Bueno, bueno! ¡Ahora! ¡Qué lindo colorido, chiqui! ¡Ahí está! Ponerme la huella, Chiqui. Y cortame los micrófonos. os nos supplieramos. ¡No, le Alexandre, chiqui! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Ay, 2014! ¡Vamos! Vos sabés que veo la emoción de Jorge ordenando esta fiesta y me emociono yo también porque gracias a él yo estoy hoy acá arriba hoy con esta fiesta hace ya 10 años. Gracias Jorge. Y con un nudo en la garganta te digo gracias a vos porque fuiste el primero que me subió en el escenario. Emocionado también te digo, te felicito por la fiesta que estás haciendo porque sé que lo hiciste con un esfuerzo tremendo. Sé que te preocupaste, sé de los nervios tuyos. Y sé que te merecés que tanto a Dios te haya regalado este fin de semana. Vamos a brindarle un aplauso a mi amigo, a Jorge Torres que le ha puesto el alma para que salga esta fiesta. Gracias Jorge y por mucha fiesta más. No, nosotros coordinamos como la municipalidad, el intendente, Egardo, Sergio, los chicos del campo, Guada, todo un equipo de trabajo que tal vez Nacho López, que no han dormido, los chicos de la entrada, las chicas, un montón de gente. Y a veces por ahí cuando los amigos te entienden, cuando uno le dice que adentro del campo no estén, no han entrado, le agradecemos a todos. Cuando a veces te ponés nervioso que algo no te salga mal para que se pueda vivir esta fiesta. Esta fiesta es de todo. Es de Areco, como dice el intendente, y nosotros somos unos más de Areco. Gracias Braña y los jurados. Ahora viene la parte Manse Redomone.